Bienvenidos aquí de nuevo a un nuevo video. El día de hoy te quiero hablar sobre algo que es muy importante. Como ya sabrás, yo manejo una academia de hipnosis en donde enseño, doy consultoría profesional, tengo muchos estudiantes que están estudiando hipnosis, hipnoterapia, regresiones, banda gástrica virtual, autohipnosis, hipnosis para el dolor, etc. Y hay algo en la cual yo me he dado cuenta, la cual es muchas veces la razón por la cual una técnica, una inducción, un profundizador, cualquier tipo de intervención que tú hagas, una de las razones por la cual no puede funcionar es la siguiente. Vamos a hablar el día de hoy de rapport. Rapport con tu paciente, con tu cliente, con la persona que tienes enfrente o tal vez vía Skype, no sé. Pero la importancia de establecer rapport. Y después de este video vas a tener una idea clara de cómo el rapport realmente influye en todas las técnicas, intervenciones, inducciones que tú hagas con tus pacientes. En mi opinión, establecer un buen rapport desde el inicio es tal vez lo más importante, lo esencial, al igual que la charla prehipnótica en donde utilizamos la charla prehipnótica para crear rapport. Y voy a hablar sobre las diferentes técnicas que yo aplico, algunas sugerencias, algunos tips para que podamos establecer esa conexión con nuestros clientes y pacientes de una manera profunda y realmente ser influenciable, persuasivo y realmente llegar a que nuestras sugestiones lleguen a entrar, a penetrar la mente subconsciente del paciente. Estableciendo rapport. ¿De qué se trata todo esto del rapport? Si ustedes han estudiado programación neurolingüística, comunicación efectiva, todo esto habla mucho de lo que es rapport. Y muchas veces dan técnicas y estrategias para poder crear esta relación terapéutica, este rapport que estamos buscando con nuestros pacientes. En un momento vamos a estar hablando de esto, pero ¿qué es rapport? ¿Qué es y para qué funciona? Ok. Hay muchas definiciones. Yo te voy a explicar más o menos como yo lo veo. Uno puede ser una relación positiva, una relación adecuada, una relación que permita la fluidez de comunicación, de información. Otro punto muy importante de un buen rapport es que ambos están sumergidos en la experiencia y existe confianza de uno hacia otro. En el tanto, confianza de contar y expresar, pero también en sí la sensación de comodidad de estar con esta persona. Ok. Report. Muchas veces dan el ejemplo clásico de ver dos amigos o dos personas o dos parejas, perdón, o una pareja sentados en un restaurante, ¿verdad? Y que estén muy en conexión, en rapport. Si quieren ver dos personas sin rapport, solo quiero que vean a una persona hablando con otra persona, pero la otra persona está en su celular. Ok. Ahí no hay rapport en lo más mínimo. Y muchas veces ese tipo de falta de rapport hasta es incómodo. Ustedes tendrán amigos, ¿verdad? En donde no se les puede hablar. ¿Por qué? Porque se la mantienen en su celular o tal vez ustedes hacen exactamente eso. Yo pienso que todos de alguna manera lo hemos hecho. Hoy en día con esto de los celulares y la tecnología nos sumergimos en ese estilo de falta de rapport con las personas. Y así es como se siente. Si tú has tenido la oportunidad de estar con alguien en donde la persona sigue viendo su celular y tú estás tratando de contar algo, ahí hay una falta de rapport y es incómodo. Esa sensación es incómoda. A veces uno tiene que entrar a un lugar, tal vez a una boda, a un cumpleaños, a una reunión, a un curso, no sé, a un lugar donde hay muchas personas. Y hay veces donde uno entra y está bien animado y comienza a conectar con la gente y uno platica y uno se siente cómodo y como que existe un buen rapport tanto con la gente como el ambiente, con toda la experiencia. Es una sensación de comodidad, de conexión. Y a veces simplemente tal vez no estamos de buenas, no estamos de humor para estar estableciendo un rapport con la gente y simplemente o hay algo que simplemente no está bien dentro de nosotros y nos cuesta entablar esa conversación, nos cuesta mantener una conversación. Esos momentos silenciosos cuando estás con alguien, ¿verdad? Y de repente se te ocurre hablar del clima, ¿verdad? Porque ¿de qué más vamos a hablar? Entonces eso es una falta de rapport. La pregunta es cómo podemos llegar a establecer un buen rapport, tanto con las personas como con nuestros amigos como con nuestros pacientes y clientes, que de eso se va a tratar este video. Y te voy a contar. Entonces, antes de entrar en esto otra vez, el rapport, ¿qué es entonces? Hay personas que lo ven como una sintonía, en donde existe una fluidez de comunicación. Hay otros que lo ven como el proceso de caerle bien a alguien. Yo no lo veo. Pienso que a veces le podemos caer muy bien a alguien y tener un excelente rapport y tener ese rapport porque le caemos bien. O sea, yo pienso que sí existe eso, pero no necesariamente. A mí me ha tocado. Yo he tenido pacientes y clientes en donde en tanto hipnoterapeutas, ¿verdad? Que a veces no quieren oír la verdad o cierta verdad o cierta realidad, ¿verdad? Pero aún así se pueden molestar, se pueden enojar, pero hacen caso y siguen adelante y toman mis sugerencias en cuenta porque aunque me odien en ese momento, tal vez porque tengo razón o simplemente porque les estoy diciendo algo que no quieren escuchar, igual no le puedo estar caiendo muy bien, pero existe rapport. El hecho que existe esa conexión, ese rapport, permite que aunque escuchen algo que no quieran escuchar, lo puedan tomar en cuenta. Eso es lo especial de crear rapport con tus pacientes. Entonces, hay personas que lo ven como el proceso de caerle bien a alguien. Yo no lo veo exactamente así. Como te digo, yo he tenido pacientes que al final de la sesión me dice, Luis, te odio, pero gracias porque me ayudaste. Y de eso se trata. Yo como terapeuta, mi chance no es ser cuate, no es ser amigo de la persona. Es realmente ver cómo poder ayudar a la persona. Y para eso se necesita un buen rapport, ¿ok? Para que haya una fluidez de información, para que mis sugestiones sean aceptadas, para que realmente me posicione como una persona que lo puede ayudar de confianza, donde existe una sintonía, una fluidez de conversación. Y yo lo veo a través de esta metáfora. A veces tenemos técnicas, y más cuando estamos comenzando, queremos técnicas y técnicas y técnicas, y por favor, quiero más técnicas y técnicas y técnicas. Y para serte sincero, yo el día de hoy, tal vez aplico un 3-4% de todas las técnicas que yo sé de hipnosis. Y está bien que aprendamos técnicas porque es la única manera de darnos cuenta que es lo que nos gusta y lo ponemos a prueba. Y hay miles de técnicas porque hay miles de terapeutas, miles de estilos, etc. Pero de nada sirve que tengas 48,000 técnicas, 44 inducciones, 26 profundizadores, y 89 maneras de hacer intervenciones, si no existe un buen rapport. Si no existe un buen rapport, ustedes tienen semillas. Estas semillas se llaman técnicas, intervenciones, inducciones, que la técnica instantánea, y esta es rápida, y esta inducción, y esta técnica, y esta intervención, que es submodalidades, y la regresión, encontrar la raíz. De nada sirve todo eso. De nada sirve si no creamos una tierra fértil en donde sembrar estas semillas. Tú, cuando tienes un paciente, le haces una inducción, profundizas el estado de trance, aplicas una intervención terapéutica, o comienzas a darle un ejercicio, una tarea, ¿verdad? Y todo esto son semillas que le estás tirando. Y estas semillas caen dentro de la mente subconsciente, pero algunas técnicas no funcionan. Tal vez la inducción no llegó a causar el impacto que queríamos. Tal vez la intervención redujo el síntoma, ¿verdad? Pero todavía hay mucho por trabajar. ¿Y qué está pasando si ya llevamos casi seis sesiones? ¿Verdad? Ya deberíamos de estar avanzando con este proceso. Y muchas veces no es la inducción, no es la técnica, no es la intervención. En mi opinión, con un buen report, hasta podés fallar en tus inducciones y fallar en tus técnicas, y no aplicarlas correctamente. A mí me ha pasado, por tener un buen report, después me doy cuenta que estaba aplicando de manera equivocada la técnica que estaba escrita en el libro, pero funcionó. ¿Por qué? No es la técnica. Es el report que estás logrando con tu paciente. Es esa conexión. Y esa conexión report, esa creación de esa tierra fértil, en donde vamos a estar tirando estas técnicas, en las cuales hemos aprendido y hemos acumulado, porque se convierte en una acumulación de información al final del día. ¿Verdad? Compramos miles de libros, cursos, pirateamos cursos, que nos den libros, ¿verdad? Nos metemos a grupos de WhatsApp para que nos compartan todos los libros. Y simplemente nos volvemos un acumulador obsesivo de información que en realidad ni utilizamos, ¿verdad? Pero de nada sirve todo ese contenido si realmente no existe una tierra fértil en la cual sembrar todas estas semillas, inducciones, técnicas, intervenciones. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo logro este report, esta conexión con mi cliente, con mi paciente? Y te voy a contar algo. Tú ya sabes cómo. Hay personas que pueden hacerlo lógicamente un poco más fácil que otros. Casi siempre estas personas son lo que se llama una persona capaz y exitosa en sus habilidades sociales, porque sí requiere habilidades sociales. Programación neurolingüística tiene muchas técnicas con respecto a cómo crear report con tu paciente. Y pienso que son importantes leerlas. No estoy muy de acuerdo en tratar de aplicarlos en la clínica en el sentido de tratar de mirror, de espejar, o ¿cómo se llama? Espejismo o matching, como que de equilibrar tu lenguaje no verbal con la persona y casi copiar a la persona, ¿verdad? Para crear un report. Yo pienso que eso sí se da en personas que están en report, pero yo pienso que la manera en que se da es muy inconsciente. ¿Ok? Tú cuando estás con tu mejor amigo, una tu amiga, ¿verdad? Con esa persona con quien sales a tomarse el cafecito o tal vez ese cuate, ese amigo con quien el jueves tal vez te salís a jugar un poco de póker o te vas a tomar una cervecita después del trabajo. Vos no vas y te sentás ahí con la persona en el, por ejemplo, en un bar y una cervecita. Y estás ahí. Vos no estás ahí tratando de espejar, de copiar sus ademanes para crear report, ¿verdad? Si tú lo haces de esa manera, esa persona te va a ver un poco extraño. Te va a decir, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Estás raro. ¿Por qué me estás copiando? Porque el report se debe de lograr inconscientemente, porque el report es inconsciente. No es eso de que de repente, ¡tará! Tengo report. No. Es una comunicación. Es una manera de ser con otra persona. Y hay varias características. En mi opinión, yo no tengo un checklist en donde yo digo, ¡check! Hice esto, ¡check! Ahora logré report. Yo hago algo que en mi carrera de psicología, yo soy psicólogo clínico, en mi licenciatura de psicología, me enseñaron que no se debería de ser. Muchas de las cosas que me enseñaron en mi carrera de psicología de lo que no se debería de ser, sinceramente los hago, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, deberíamos de tener de tres o dos o cuatro sesiones para crear report con nuestros pacientes. Yo, sinceramente, trato de crear report desde que contesto el teléfono, desde que los llamo por teléfono, o desde el correo o el mensaje WhatsApp que me mandaron. ¿Ok? Para eso sirven si ustedes se han comunicado conmigo a mi WhatsApp. Ustedes saben que yo uso el dedito así, la carita, ¿ok? Y no es porque yo ando saltando por todos lados, feliz de la vida poniendo íconos de felicidad en mis mensajes. No, lo hago para crear report, para poder demostrar emoción. Esos, ¿cómo? Emoticons, creo que se llama. Esos íconos de emoción sirven, sirven para crear report en textos, ¿ok? Úsenlos, no lo usen demasiado. Yo me he cachado usarlo demasiado, ¿verdad? Lógicamente tenemos que aprender a través de nuestros errores y a veces me cacho haciendo demasiado. Yo, puta, tranquilo, tranquilo con los, porque ya se ve demasiado. Igual con report, si tú tratas de quedar muy bien y tratas de quedar, de hacer report con el paciente, se va a notar como inauténtico, como que algo, como que medio farsante. Y eso es lo que no queremos. Entonces, regresando a la manera que yo hago esto, yo trato de lograr report desde el primer momento que yo me encuentro con mi paciente, ya sea por teléfono, por WhatsApp, por Messenger, por correo electrónico, por cara a cara, o lo que sea. Y cuando llegan a mi clínica, yo sí, desde que entran, estoy creando el report con la persona. ¿Y cómo es que yo lo hago? Uno, los hago sentirse muy cómodos, como si estuvieran en su casa. ¿Ok? Muchas veces hasta yo voy personalmente a traerles un café, si es la primera sesión. ¿Ok? Ya en la segunda sesión, tercera sesión, no tengo que esforzarme mucho para poder crear report. Pero en la primera sesión, en el primer encuentro, tenemos que entender que nuestros pacientes entran a nuestras clínicas. Y uno, están entrando a una clínica. Dos, están entrando a una clínica a trabajar problemas emocionales. Tres, el problema es serio. ¿Por qué? Porque están yendo a buscar terapia. ¿Ok? Solo piensen en todos los problemas que ustedes tienen, tal vez de confianza, inseguridad, autoestima, procrastinar, dejar todo para mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Y no han buscado ayuda todavía. Significa que cualquier paciente que llega contigo es serio el problema. ¿Ok? Y no solo eso, pero están tomando la decisión de ir con un hipnotista. Cuando todo lo que les han dicho de la hipnosis es miedo, es diabólico, es esto y lo otro, es mito, es charlatanería. Y están llegando ahí contigo y es su primera sesión. Ellos no se sienten muy cómodos. ¿Ok? Y una cosa que yo trato de hacer es llevarlos a que se sientan en casa y que se sientan cómodos. Hay varias maneras de hacer eso. Uno es atenderlos. Dos es darles una buena bienvenida. ¿Ok? Tres, parate de tu silla, salite detrás de tu escritorio, ¿verdad? Move esa mesa que está entre tú y tu cliente y cuando entre o cuando vaya entrando a tu clínica, saludalo. Saludalo. ¿Verdad? Como si fuera casi, no tanto, pero casi un amigo que llevas mucho tiempo sin ver. Tal vez no tu mejor amigo. ¿Ok? Pero sí, un amigo en donde tal vez pasaste un año con él en un summer camp, ¿verdad? En un campamento durante dos veranos. ¿Verdad? Cuando eras adolescente y lo estás viendo ahora que tienes 25 años, así después de un buen rato. ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pasa adelante. ¿Verdad? De esa manera. ¿Ok? Tampoco se trata de... ¿Verdad? No. ¿Verdad? Como si fuera un brother. ¿Verdad? Como si fuera un hermano. ¿Verdad? No. Pero sí, con mucha confianza, con mucha comodidad y tu manera de sentirte cuando tú atiendes a tu cliente. Así es poco a poco como él se va a sentir. ¿Ok? Igual cuando tú te sientes feliz de ver a un tu amigo. ¿Verdad? Y lo saludas y le das esa bienvenida. Esa persona se comienza a sentir bienvenido. Y eso es lo que queremos con nuestros pacientes. Que se sientan bienvenidos y que se sientan cómodos, bienvenidos y quitarles esa... ¿Verdad? O sea, voy con el hipnotista. Mucha gente cuando llega a mi clínica, hoy en día ya no tanto porque me ven en mis videos, pero cuando llegaban a mi clínica se imaginaban un señor con una barba blanca y una pipa en la boca. ¿Verdad? Y fugo... Tome un asiento, ¿Verdad? Lleno de una biblioteca y cruzo las piernas y pido que me cuentes tus problemas, ¿Verdad? Porque se imaginan hipnotista, psicólogo y se imaginan y cuando se dan cuenta que no es así, ¿Verdad? Yo los hago... Yo veo cómo hago para hacerlos que se sientan seguros, tranquilos, cómodos, confiados y eso es una buena manera de hacerlo. Sinceramente, desde el inicio que yo me encuentro con ellos estoy tratando de crear report. ¿Ok? Otro punto que yo hago muchas veces es contar un chiste, pero no un chiste así como que, mira, te voy a contar un chiste. No, es buscar un momento para poder decir algo que pueda provocar una sonrisa. No que se carcajee y que se convierta en un show de hipnosis. No, es simplemente que sonría. Está comprobado de que solo con hacer esto, ¿Verdad? Todo cambia. Hácelo. Solo sonreír por un momento. Fingirlo. Solo sonreír. Hay algo en tu cerebro, en tu cuerpo que se da. Y si podemos lograr eso, un paciente que está sonriendo, casi riéndose, no está incómodo. ¿Ok? Solo si, o sea, usen la lógica, ¿Verdad? O sea, si acabas de hacer algo, por ejemplo, algo que yo hago con mucha frecuencia es cuando entran a mi clínica, ven dos sillas, ven un sillón gigante reclinador y una silla de oficina y una silla de oficina con rueditas, ¿Verdad? Y ellos vienen y me dicen ¿en dónde me siento? Y yo le digo ¡Ah! En la silla grande, en la silla de los acusados. ¿Ok? Porque muchos pacientes ya me lo han dicho. Entonces, yo lo comienzo a decir, ¿Verdad? Aquí, en el asiento de los acusados, toma un asiento, ¿Verdad? Y se sienta y se ríe. ¿Ok? Entonces, se comienza a sentir cómodo y en ese momento yo le pregunto ¿Te gustaría un café? ¿Verdad? Algo de tomar, un cafecito, ¡Ah! Un café, muy bien y me voy, ¿Verdad? Y es, tal vez sí, tal vez es manipulación mía, pero me voy y siempre regreso y le digo con azúcar, agua, leche, ¿Cómo lo quieres? ¿Verdad? Entonces regreso y le traigo un café y me siento con él y está con su cafecito, nos reímos un momentito, se siente tranquilo, le di una ¿Por qué me voy de la clínica? Para que vea a su alrededor, yo quiero que se sienta cómodo y para eso uno tiene que ver a su alrededor y ver dónde está, cómo se siente, cómo está, en todo, ¿Verdad? Y cuando yo me voy a traer su agua pura o cafecito, lo que sea, ¿Ok? O té, agua, café o té, le doy ese minuto, ve los diplomas, ve mi escritorio, ve mi libro, mi cosita de libros y se comienza a acomodar, le doy ese momento para que se acomode, ¿Ok? Y después regreso y tengo una mesita a la parra del sillón y toma mi cafecito, vamos a comenzar, ¿Verdad? Primero, gracias por la confianza de venir y me presento y esto y lo otro y comienzo a hablar y comienzo a hacerlo de una manera con el propósito de crear report, como si yo estuviera hablando con un buen amigo, ¿Ok? Y hay varios factores que influyen en crear este report. Uno, tener un interés auténtico. Yo pienso que esto es lo más importante para crear report. Lo que acabo de decir ahorita, tener un interés en la persona pero un interés auténtico y eso no se puede fingir. Si a ti no te gusta tu trabajo como hipnotista, como hipnoterapeuta, como psicólogo, como terapeuta, estar atendiendo a gente, pues no lo hagas porque va a causar conflicto, va a causar problema porque no va a ser auténtico. De nuevo, el report es algo que se da inconscientemente y es un proceso inconsciente para ambos. Significa que viene de un aspecto bastante emocional, bastante profundo de ti. Y para eso yo pienso que mostrar un interés auténtico, real, viene de lo más profundo, no viene de la parte consciente. La parte consciente viene, tengo que espejar sus ademanes y mantener un cierto tono de voz, una postura que represente el report. Yo pienso que en el momento que comiences a hacer todo esto y aplicar estas técnicas, perdés el report. Es mejor verlo como una persona, amigo, conectar con la persona, ser agradable, sonreír, tú sonreír, entender en la posición en la cual se encuentra tu paciente de que es primera vez que busca terapia o tal vez llega después de hacer miles de terapias con otras personas, llega contigo con el hipnotista a ver qué pasa, tengo este problema, tengo que contarle todas mis cositas, la hipnosis es malo, esto y lo otro. O sea, tu paciente llega con esa mentalidad y tenemos que romper esa mentalidad. Para eso sirve la charla prehipnótica. Otro punto, ya que estamos hablando de charlas prehipnóticas, otro punto que yo tomo en cuenta para poder crear este report con mi paciente es, explico la hipnosis de una manera en que se pueda entender y que se oiga lógica y que vaya de alguna manera u otra con su vida. Por ejemplo, si yo tengo un ingeniero en sistemas, un programador, una persona que trabaja en computadoras o una persona que trabaja en un call center, yo explico la hipnosis como el disco duro, la mente subconsciente, la pantalla consciente, el teclado, comunicación, información que entra, yo explico la hipnosis de esa manera y les hace click y les estoy hablando algo de ellos. Yo por eso es que hago la charla prehipnótica hasta después, no de entrada porque, y lo hago cada vez diferente, ok, yo sé que yo he enseñado en mis cursos que hacerlo de esta manera o lo otro, pero lo deberías de hacer de la manera en que mejor le caiga al paciente, ¿verdad? Y yo me he dado cuenta de que si tienes miles de maneras de explicar la hipnosis, puedes crear, puedes aprovecharte de alguna de esas miles de maneras para explicárselo de una manera en que lo entienda y que diga, ah, bueno, y que se sienta cómodo y que hable su lenguaje, ok, eso es otro punto, hablar su lenguaje, a veces tenemos que trabajar con adolescentes o con niños o con adultos ingenieros sin sistemas o con personas de la tercera edad, tu manera de hablar a veces puede ser rápido, a veces puede ser despacio, a veces esto y lo otro y ahí es donde entran tus habilidades sociales, ok, es como cuando tú llegas a una boda y te sientas en una mesa donde solo hay personas de la tercera edad, los abuelitos y las abuelitas y tú estás ahí, tu manera de ser es muy distinto versus llegas a la mesa y solo quedan una silla en donde estás sentado con todos los adolescentes, tu manera de ser va a ser muy diferente, ok, y eso es algo que tú hay que tomar cuenta, entonces las habilidades sociales de cada quien le va a permitir crear un mejor report con sus pacientes y para qué queremos crear report, para que podamos tener una buena tierra, para que a la hora que fertilicemos esa tierra con técnicas, inducciones y esto y lo otro, realmente tu paciente lo pueda hacer y aceptar y realmente ponerlo en uso en el momento cuando se lo estés dando, cuando estés sembrando esas semillas y que realmente funcione. Hay muchas personas que preguntan, es que por qué no entra en hipnosis, es que la inducción no funcionó, es que no sé qué, es que no sé cuánto y 99% de las veces no es la técnica. ¿Por qué? ¿Por qué no es la técnica? ¿Por qué sé yo que no es la técnica? Porque hipnosis lo puedes hacer solo con decirle cerrar los ojos, duerme y ya. Hipnosis se puede hacer solamente así o solo venir y decir cerrar los ojos, pum y ya, ya está en hipnosis. De ahí solo tienes que venir y llevarlo, ¿ok? Pero él no se va a ir contigo si no hay un buen report. ¿Ok? Es el siguiente ejemplo, tú vas caminando en un centro comercial y llegas con una persona X, ¿ok? Y le decís dame la mano, acompáñame. O sea, ese personaje no te voy a tocar la mano, uno no sé quién sos, dos no sé qué onda, tres eso está raro, cuatro jamé en paz porque me estás friqueando, ¿ok? Eso es lo que va a suceder, ¿ok? Y eso es lo que sucede muchas veces cuando le aplicas una inducción a alguien y no funciona. No has creado ese report, no has creado esa conexión, no te has posicionado como ese experto, la persona todavía no confía en ti. Por eso es que es tan importante la preparación con nuestros pacientes y te lo aseguro, no es que apliqué mal la inducción Elman o el profundizador de cinco a uno, no, es que mejor voy a contar de uno a cinco, ¿ok? No, es que la técnica lo hice y se me invirtió esto y no, bullshit, o sea, no, nada que ver, no es eso. yo he aplicado técnicas de mala manera y me han funcionado, ¿por qué? Porque tengo un buen report, ¿ok? Yo he tenido sesiones donde no sé qué estoy haciendo, ¿ok? Y la persona se va y después me dice, tú me hipnotizaste, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que yo estaba hipnotizado? Y yo, yo en ese momento digo yo, ok, yo, va, órale, si tú dices eso, yo digo, ok, ok, y lo que muchas veces digo es, ni cuenta te distes, ¿no es cierto? Y él, no, qué increíble, sí, sí, ok, bla, 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 ok, no hubo hipnosis, bueno, tal vez sí, pero hubo una conexión, hubo un report en donde nuestra plática tuvo, y esto va para todo, para psicología convencional, psicoterapia, o sea, vos no puedes llegar con alguien y decirle, mira, ¿sabes qué? problemas, en un centro comercial la persona va a decir, no, el ambiente, el contexto, ok, tu manera de ser, tu interés auténtica por la persona, eso es lo más importante, ok, y cuál es la postura que utilizas cuando realmente tienes un interés auténtico en la persona, es uno que representa report, conexión, ok, tú tiras la señal, ok, y él tiene que agarrar, o ella, el paciente tiene que agarrar esa señal para que conecten, es como un wifi, ok, uno es la compu, el otro es el router, ok, y están en búsqueda, y en el momento que conectan, es cuando se puede transferir la información de un lado a otro, y existe una hipnosis, ok, entonces la próxima vez que te preguntes, ¿será que hice bien la inducción? es que no entró a hipnosis, es que no sé qué, es que no funcionó la terapia, es que no puede llegar a la raíz del problema, es que la trapea el perdón, es que no sé cuánto, es que las partes, o sea, antes de entrar a pensar de que hiciste mal alguna técnica, mejor ponerte a pensar qué tan fertilizada está esta tierra para poder sembrar esas semillas dentro de la mente subconsciente de tu paciente, entonces, regla final para terminar, report es lo más importante que tú tienes, esa relación terapéutica, esa conexión, y lo debes de lograr rápido, rápido, ¿por qué? porque es posible, ¿por qué no? ok, no deberías de necesitar una gran sesión para poder, o 40 minutos, o dos sesiones para crear report, lo debes de hacer lo antes posible, al igual como haces un amigo platicando en una fiesta, estás ahí platicando, lo acabas de conocer, tal vez es la pareja de una buena amiga de tu pareja y estás ahí platicando y no te queda otra, porque las mujeres están ahí, y vos te ves la cara con la persona y decís, bueno, ¿qué onda? y estás hablando con la persona y tienes que mostrar, si a ti te pela esa conversación y ni quieres estar aquí, ¿verdad? se va a notar y esa conversación va a llegar a un silencio muy rápido, ahora, si tú quieres estar aquí y muestras un interés auténtico en la persona, en el lugar y estás presente, otro punto de hacer report, si estás pensando, tengo que copiar su lenguaje, no verbal y no sé qué, no sé cuánto, no estás presente, estás en otro rollo, estás pensando en haciendo otras cosas, estar presente en el momento, un interés auténtico, estar en el momento al 100% y comunicarte como si realmente te importara tu paciente, es lo más esencial que puede existir aquí, solo eso está comprobado, oigan esto, está comprobado de que si tú vas al psicólogo, psicoterapeuta, hipnotista, lo que sea y solo te sientas a hablar de naranjas, habrá un cambio en el paciente porque el efecto placebo es muy fuerte, ¿ok? el efecto placebo es bueno, existe, ¿ok? y solo con pagar tu sesión e ir a hablar con alguien, las personas muchas veces mejoran, ¿ok? y esa es la realidad y muchas veces tiene mucho que ver con tener ese buen report, buenos terapeutas tienen excelente report con sus pacientes, buenos hipnotistas pueden crear report al instante con sus pacientes, buenos comunicadores crean report con sus oyentes, personas que dan talleres y cursos y hablan en público crean report en el segundo con sus pacientes y solo recuerden cómo lo hacen, ¿verdad? Tense en cuenta la última vez que fueron a un curso o a un taller o a una charla en vivo, ¿verdad? ¿cuántas veces se rieron? ¿verdad? Hubo risa, tuvo que haber risa porque una hora de platicar y todos así, ¿verdad? Qué hueva, la gente se comienza a desesperar pero si eres dinámico, si muestras una autenticidad, una conexión auténtica, un interés auténtico por el público, tu tema, tu pasión, por eso es importante que eso sea tu pasión, ¿ok? porque se ve cuando es tu pasión y se ve cuando no es tu pasión. Entonces, todo esto hay que tomar en cuenta en vez de tanto técnica para crear report, mejor ser natural, ser tú mismo, ser auténtico, mostrar un interés auténtico en el problema, en la persona y en su recuperación, aprender las técnicas, etcétera, etcétera, pero recordar que son semillas, ¿ok? Son semillas que estás tirando dentro de la mente subconsciente dentro de esa tierra fértil que se llama report, que se fertiliza, se fertiliza, ¿cómo se dice? Fertilizar, fertilizar, bueno, se va dando vitaminas y minerales a través del puro report que estamos logrando con nuestros pacientes. Entonces, la próxima vez que no te vaya bien con un paciente o que algo no funcione, pregúntense, ¿tuve report? ¿verdad? ¿tuve una conexión auténtica con mi cliente o paciente? Sí o no. Entonces, ahí lo vamos a dejar. Ojalá le hayan sacado el jugo a lo que es el report y la importancia de ello y cualquier dudas que ustedes tengan, ¿ok? Tal vez te gustaría explicar tu manera de crear report. Por favor, dejámoslo saber aquí en el comentario cualquier otra duda. Quiero que sepan que yo estoy contestando todas tus dudas. Entonces, háganme dudas aquí en el espacio de comentarios y nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias!